La guerra se va a marcar, la guerra se va a marcar, por esto que se han informado se te ha ocurrido en todo el mundo, lo marido de la guerra se va a venir. Josaín, esta no es Josaín de verdad o es Josaín? Que se parece? El que se parece? Josaín, 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 no hay nada! Y va a escortar. Esa es la que nos deja que nos llegue a ganar Esa es la que los echa Los echa y no es que Depredador 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 tú lo cuento, no puedo atravesarlo todo respuestas válfalo válfalo ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Aquí va a bailar, hombre! ¡Bailen! 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 ¡Bail Gracias.